hoy en supernormal nuestro equipo de investigadores va al kilómetro 31 en búsqueda de fantasma nos encontramos en el desierto de los leones venimos a experimentar algo sobrenatural quieren decir algo antes de que suceda algo no 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 nos recomendamos pues vamos a hacer todo lo posible porque se presente algo sobrenatural yo les pido a todos ustedes lo que están presentes que se mantengan con la mente en blanco me preocupa el hecho de que se escuche algo que se ve algo y cómo reaccionaremos todos en este lugar sobre las paredes que estamos caminando pasando hay una leyenda la leyenda de un monje recordemos que estamos en un monasterio de los carmelitas descalzas o descalzos ellos tenían pues leyes muy rigurosas y cuando algún monje hacía algo malo o algo que corrompiera esas leyes pues les ponían castigos muy severos uno de ellos era meterlos en un tipo de bóveda que tienen bajo este monasterio en el se dice que algunos incluso murieron y es por eso que también los guardabosques la gente que está aquí ha comentado que se aparece un monje hoy estamos en este lugar completamente solo frío así que puede ser una buena oportunidad como para descubrir si efectivamente hay algo sobrenatural en estos bosques y en esto que es el desierto de los leones el monje después de morir se convirtió en guardián ok de estas tierras por eso es que se presenta a través de su espíritu y personas lo pueden ver no que se escuchan que se escuchan gritos Ustedes escucharon algo Pero nosotros escuchamos Que estaban hablando Como una plática de muchas personas ¿Se escucha allá? No sé del eco Pues no sé, pero eco de qué Yo capté el audio y se escuchó un grito Se escuchó un grito aquí en el audio Yo escuché voces Como si estuviera platicando una persona con otra persona Y no hay nadie Varios, como que en una sala donde están hablando mucho Oraciones Acá se escucha Y eso pasó ahorita que estábamos hablando todos Sí, güey Diablo Voy a ver si cerraron bien el carro Diablo, ¿estás aquí? Aproximadamente 400 años Tienen las estructuras Estos edificios Bueno, lo que escuchamos aquí atrás No fue eco de nosotros ¿Por qué? Porque se escuchaban voces de mujer Y aquí no hay ninguna mujer No traemos ninguna mujer Entonces Sí Hay una presencia Seguramente Seguramente La anterior Que está aquí También tenemos Para mujeres Que se montan Vaya, escucha 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 algo ahí atrás, ¿eh? Sí Escucha, escucha No mames ¿Qué hay allá, güey? No hay nada ¿Qué es eso? ¿Ya está? No hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Camínele para allá, camínele para allá, camínele para allá, camínele, camínele amigo, camínele por favor, camínele, camínele, camínele señor, camínele, no quiero hablar con usted nada, camínele. Porque tenemos que grabar la leyenda de noche, no, no te vas a hacer, ahí está, tenemos que grabar la leyenda de noche. No, y por qué no pediste el permiso y nos balaseó ahí adentro. Sí, sí, no sabíamos. Así nada más de fácil, yo no sé ni quién seas, y lo más porque estás fuera del horario, dentro del parque y no sé lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a decirte, te vas a robar una obra de las están aquí adentro? No, para nada. ¿Cómo voy a saber? Digo, salgas y retírense por favor. Al ser interceptados por el guardabosques, nuestros investigadores fueron en búsqueda de los fantasmas no encontrados. Ahora, iban a ir a una casa abandonada donde dicen, dicen que espantan. Perdón. El amuleto les va a servir a ustedes para repeler toda energía. Si en algún momento les lleguen a hacer a ustedes un trabajo, se les regresaría el doble a la persona que se lo vaya a hacer. Invocar a un ser poderoso y que puedas hablar con nosotros, sería un honor poderte ver en este lugar. Hasta ahorita, ¿está tranquilo todo? Tranquilo, sí. Recordar la historia, dices que aquí hubo dos personas que fallecieron. Sí. Ok. Y que este lugar se ha tratado de alquilar por medio de esta aplicación. Pues han sucedido cosas que la gente ya no lo quiere. No lo quiere. Y aparte, la misma familia, cuando entran, si se dan cuenta es un lugar limpio, cuando entran, pues han visto a estos seres. En China. ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Esto me hubo de alguien? Pues yo. Y, 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 y. Señor, a usted le gusta todavía cocinar aquí. Que siento más de mentira. Sí. Oh, cabrón, sí. Ay, cabrón. Sí, se siente más pesado. Aquí puedes iniciar lo que es el steelbox. Vamos a iniciarlo. Es bueno, aquí es bueno. ¿Ustedes saben que no tienen que estar en este lugar? ¿Saben que están muertos? ¿Saben que no los quieren aquí? Oh, mira. No, por eso te llamaba la atención. En este lugar se quedan. ¿Se escuchó algo? Escuchó algo que se movió. Ahorita que estaba yo aquí, pudo decirle que ahí enfrente alguien nos estaba mirando. ¿Me puede tocar? Sí, alguien nos estaba mirando, de hecho, aquí enfrente. Sí. Señora. Pásale. ¿Qué sientes aquí? Aquí se siente tranquilo. Sí. Sí, sí. ¿Se escuchó algo aquí? Pese a que había sido Adrián. No. 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 Oye Tacho Si estás viendo esta transmisión Pregúntale a Babo si no bajó nadie Porque vi algo aquí A través de esta Se dice que de ahí Nuestros investigadores Fueron por tacos Unas chelas Y después cada quien A su casa O al menos eso es Lo que la gente Permiso Más información por whatsapp